Pati, el día está hermoso Escuchas este tema que me encanta de Funky Espérate, pongo Pongo más fuerte, escuchas yo Me encanta Buenísimo ese tema Que se va para nuestra pasada Ya, ya, el que dice Una cuadra y a la derecha A mi derecha o a mi otra derecha Ok Acá dice que llegamos Pero un cartel Está saliendo un poco Vamos a ver qué dice el cartel Vamos, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Se nos arruinó Todo De lejos para ver el cartel de prueba Calain, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan la historia del liceo? Espera, tengo una idea ¿Qué estás buscando, Pati? Calain, la sal ¿Te acuerdas? En la historia del liceo ¿La sal? Sí Vamos a ver la historia Chicos, ¿cómo están? Antes de irnos a la historia Queremos saludarles Soy la profe Pati Yo soy la profe Calain Y vamos a orar Arrancamos Dios, te damos Gracias por este hermoso domingo Donde nos permitís encontrarnos A través de este video Con los chicos Gracias porque estamos sanos Gracias por guardar nuestra familia Nuestra iglesia Nuestro país Bendecimos tu nombre hoy, Señor Queremos aprender más Sobre la vida del liceo Ver las grandes cosas Que hiciste a través de su vida Los milagros Por favor, ayudanos a entender, Señor Tu santidad Y también, Señor, tu gloria Ponemos delante de vos Todo lo que vamos a hacer hoy Con la profe Calain Y te pedimos que bendigas A los chicos que nos están escuchando En el nombre de Jesús Amén Amén Y ahora sí Vamos a la historia Chicos, la historia de hoy Está en Segunda de Reyes Desde el capítulo 2 Desde el versículo 19 al 25 Si tienen sus Biblias Búsquenla Y vamos a leer juntos Cierto día Los líderes de la ciudad de Jericó Fueron a visitar el liceo Tenemos un problema, Señor Le dijeron Como puedes ver Esta ciudad está situada En un entorno agradable Pero el agua es mala Y la tierra no produce El liceo dijo Tráigame un recipiente nuevo Y pónganle sal Así que se lo llevaron El liceo fue al manantial Que suministraba el agua A la ciudad Y le echó la sal Y dijo Esto dice el Señor Yo he purificado el agua Y ya no causará Muerte ni esterilidad Desde entonces El agua quedó pura Tal cual como dijo el liceo ¿Viste la segunda parte? Sí Y lo más importante Que ahora ya entendí Lo de la sal Vamos a ver la segunda parte En un video Súper raro Después El liceo salió de Jericó Y subió a Betel Mientras iba por el camino Unos muchachos de la ciudad Comenzaron a burlarse Y a reírse de él Vete de aquí Viejo calvo Gritaban Vete de aquí Viejo calvo El liceo se dio la vuelta Los miró Y los maldijo En el nombre del Señor Entonces Dos osos Salieron del bosque Y atacaron a 42 de ellos De allí El liceo fue al monte Carmelo Y finalmente Regresó a Samaria Chicos A pesar de que pareció Súper rara la historia Tengo que hacerles entender El contexto No eran niños Sino jóvenes Mayores a 20 años Aproximadamente Los que estuvieron Burlándose de el liceo Y algo que ustedes Tienen que tener en cuenta Es que el liceo Representaba a Dios En ese momento Y el liceo Oró pidiendo al Señor Que los castigara Según él considerara Y esa fue la forma En el que el Señor Consideró Castigar a estos muchachos Para que entendieran Que el liceo Estaba representando El poder Y la gloria Del Señor En ese tiempo Y que nadie Podía tener En poco Su ministerio Profe Dos historias En una sola clase Y todos los milagros Que estamos ignorando Todos los días Por ejemplo El poder despertarnos El poder comer Todos los días El poder mirar Que el hecho Que puedan estar mirando Este video Eso es un milagro Sí Y así como Nuestra vida Estaba estancada Podría Así como el agua De Jericó Y el Señor vino Hecho sal Y hoy Nos conocemos Podemos grabar videos Juntas Le tenemos a los chicos Del otro lado Esto es increíble Y el mayor milagro Que tenemos Es poder conocer A nuestro Señor Jesucristo Es cierto Profe ¿Querés orar Con una oración? Sí Oramos chicos Juntamos nuestras manitos Señor Te damos gracias Por todo lo que aprendimos A través de tu palabra Gracias Señor Por las historias Que están escritas En ella Gracias Señor Porque pudimos darnos cuenta De todas las cosas Que ignoramos Todos los días Y todas las cosas Que tú nos regalas El hecho de tener vida Es un milagro El hecho de poder Conocerte Señor Es el mayor milagro Que tenemos En nuestras vidas Y te agradecemos Y te pedimos Padre Que tú nos ayudes A que cada día Podamos ser sal Donde vayamos En nuestras casas En nuestra familia Y con quien estemos Señor Y nos ayudes A ser valientes A predicar tu palabra Y a llevar En todo lugar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Te glorificamos En este día En el nombre de Jesús Amén Chicos Ser sal No es ser insípido No es ser aburrido Abajo Les dejamos Un link Genial Sobre La música Que estamos escuchando De ir a la playa ¿Se acuerdan? La de Funky Está buenísima Y también los trabajitos Tenemos para memorizar Un versículo Por favor No dejen de memorizar Que la palabra del Señor Tiene que estar aquí Nos vemos Nos vemos pronto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.